Buenas tardes. Me gustaría explicarles las líneas generales del decreto 104-2018 por el que se desarrollan los principios de equidad y la inclusión del sistema educativo valenciano. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Esa es una frase de Leonor Roosevelt que creo que resume bastante bien cuál es el espíritu de este decreto. ¿Cuál es el objeto que tiene? Establecer y regular los principios de las actuaciones para el desarrollo del nuevo modelo inclusivo, hacer efectivos los principios de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación y progreso del todo el alumnado y conseguir que los centros se constituyan elementos dinamizadores hacia una igualdad y la plena inclusión de todas las personas. En su artículo segundo nos explica los destinatarios que son los centros docentes públicos, el centro docentes concertados y también los no sostenidos con fondos públicos, es decir, los estrictamente privados. En el artículo cuatro podemos ver las líneas generales de actuación que van desde el currículum inclusivo, el compromiso con la cultura y los valores, la movilización de los recursos y la identificación y eliminación de barreras. También establece este decreto las funciones de la consellería, que como vemos aquí son 17 y van desde la identificación de los factores que favorecen o dificultan la inclusión hasta la supervisión y evaluación de dicha inclusión, pasando por ejemplo por la provisión de los medios humanos y materiales que sean necesarios para desarrollar este decreto. También nos encontramos en la normativa las funciones de los centros. Aquí vienen desglosadas que son 14. Está la identificación de los factores que favorecen o dificultan la inclusión, actuaciones diseñadas para todo el alumnado, la gestión adecuada de los medios, la apertura del centro al entorno, etc. Así un total de 14 funciones tendrían los centros. En su artículo 7, y este me parece importante sobre todo para los miembros del consejo escolar, en concreto a las familias, que también está establecida cómo pueden participar, informar, asesorar y participar, tienen su participación garantizada y la concreción de medidas en el proyecto educativo y en el programa de la actuación y de la mejora para una efectiva participación. ¿Cómo se regula la participación del alumnado? Pues se planifica la adecuación a las actividades del grupo y del centro para garantizar su derecho a la participación, participación en el proceso de aprendizaje y gestión del centro y desarrollo del PEC y evaluación del PEC, y las medidas para la aplicación concretadas en el ROF, o Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Centros. Un apartado que me ha parecido interesante destacar es la detección de necesidades del alumnado. ¿Cómo se identifican? Previa a la escolarización, pues por sanidad, igualdad y políticas inclusivas. El ámbito escolar es en el equipo docente y en el ámbito interdepartamental, pues ya colabora educación con sanidad, igualdad y las políticas. Luego se deben valorar estas necesidades, condiciones y circunstancias de vulnerabilidad, identificación de necesidades educativas especiales, detección de barreras de aprendizaje y por último también determinar ya según en función de las necesidades, pues las distintas medidas o apoyos que se pueden desarrollar. ¿A quién va destinado? Pues va dirigido, establece la normativa cuatro niveles, el nivel único es a toda la comunidad educativa y relaciones con el centro y el entorno, es decir, el apoyo sería del centro, todo el alumnado del grupo clase, que es la medida de nivel 2, que son los ordinarios, el nivel 3, alumnado que requiere una respuesta diferenciada y los apoyos serían ordinarios adicionales y ya el nivel 4, que exige unos apoyos especializados adicionales. El alumnado requiere una respuesta personalizada e individualizada. Y por último, ¿cómo son las medidas? Que también se establecen según el nivel 4, especializadas, la administración educativa si procede personal no docente de apoyo a la inclusión, el nivel 4, el nivel 3 y el nivel 2, todos serían el equipo docente, los servicios de orientación, el profesorado de apoyo, el tutor. Y el nivel 1, el órgano de gobierno, coordinación y participación. ¿Qué medidas toma el nivel 1? Pues procesos de planificación general y de organización. El nivel 2, actuaciones didácticas, de acción tutorial. El nivel 3, actuaciones didácticas de refuerzo y acciones, pero ya son personalizadas y aún más especializadas para el nivel. Muchas gracias por atenderme, he intentado mostrarles lo más importante a mi manera de ver de dicha normativa.